Hola a ustedes, Gabriel Carranza de Black Chip Chile Aprovechando que tengo un tiempo y que había mostrado el rubio anterior sobre los Pouch One Tigris ¿Se acuerdan? Quiero mostrarles otro Pouch que también adquirí hace poco Un Pouch de una marca que ustedes conocen mucho La marca es Maxpedition, este es el Mini Pocket Organizer ¿Quieren saber más de este organizador de Maxpedition? Bueno, aprovechando que había mostrado otro review de los Pouch One Tigris Que de verdad estoy muy contento de su calidad Quiero hacer un review bien rápido sobre este Pouch de la marca Maxpedition Una marca que todos conocemos, una marca que ya está totalmente consolidada en el mercado Una de las mejores marcas en cuanto a organizadores Yo creo que esta fue la primera marca que inventó este concepto de organizadores Y después todas las marcas que todos conocen empezaron a replicar este modelo Y últimamente me he ido decantando por los modelos más chiquitos Como este de este porte que es el Mini El Mini Pocket Organizer Que como pueden observar es bastante chiquitito Y porque caben en todos los lugares Caben perfectamente en cualquier escondite chiquitito En tu mochila no pesan mucho Y de verdad los grandes encuentro que son demasiado grandes a veces Y uno tiende a meter muchas cosas en eso Bueno, haciendo una comparación Acá tengo mi bolso IDC que siempre ocupo Como pueden observar es más chiquitito Y hasta podría caber dentro de él Como pueden ver Así que son bastante chicos ¿Y por qué me gustan tan chicos? Por esto Uno puede dejarlo en cualquier lugar Queda perfecto Y uno lo puede llevar en el auto, en tu mochila, donde sea Son muy IDC como dice el nombre Bueno, aquí lo tengo abierto Como pueden ver cierre y caca Una cantidad de cinta elástica bastante amplia Que me permite llevar un sinfín de elementos En este caso tengo la navaja IDC Gerber Esta la Pocket Tool que les mostré de BearGrid La llevo siempre ahora en este lugar Queda perfecta Tengo un pendrive Lápices Estos lápices especiales Old Well Pen Que escriben en todo tipo de clima Una linterna, esta pequeña Energizer Para cuando abro el bolso Poder ver de noche Lo que tengo en su interior Un pequeño encendedor Big Otro lápiz La linterna La que les mostré La Clarus P1C Y acá tengo atrás un poco de cinta Este tape americano Que todos conocen Que sirve para Bueno Para de todo Es impresionante El sinfín de utilidades Acá tengo Uno de estos clips Que sirven para anclar los sistemas mole Pero yo lo ocupo para otros fines Y Tengo atrás partículitas Tengo papel Para escribir Bueno Acá hay otro bolsito Que sirve para guardar también cosas Así que como ven Es bastante simple Pero cumple justo Y necesario Lo que yo creo Que debe ser un buen Pouch EDC Para guardar tus elementos De uso diario Sobre todo De uso urbano En este caso Como pueden ver Son elementos urbanos Que te pueden sacar De pequeños aprietos Pero El concepto Para mí De este EDC urbano Es Bien minimalista Pero básico Pero lo justo y necesario Tengo una multi herramienta Que nos puede sacar De varios aprietos Tengo fuego Tengo una linterna Tengo otra linterna pequeña Para ver cosas en su interior Tengo un encendedor Tengo tape Que me sirve para Reparar Cualquier cosa Tengo un pendrive Por si tengo que guardar Alguna información Del computador O algo por el estilo Tengo papel atrás Tengo perchiguritas Que es lo que uno casi siempre ocupa Normalmente cuando haces Un corte pequeño Cosas simples Nada de otro mundo Papel en su interior Lápices Así que Es un verdadero EDC urbano Simple Para uso diario Los EDC más De Los pouch EDC más Técnicos Como de supervivencia Como médico Y De ese estilo Los tengo en la mochila de escape O los tengo en la mochila para salir trekking Y cosas por ese estilo Este es más bien un bolso Que ocupo en el auto Queda perfecto Como pueden observar Guardado Si que no es necesario Tener más que esto Creo que lo justo es necesario Para un buen pouch EDC Urbano Para tener en tu auto Para ocuparlo en tu mochila urbana Con tu computador Y cosas por ese estilo Como pueden observar Tiene un puerto ideal Y la gracia es que Puedo guardarlo Justo Aquí Queda Como pueden ver Perfecto Y Listo No se nota Bueno espero que les haya gustado este rápido review De este Max Page Mini Pocket Organizer Y nos volvemos a ver con un nuevo review de Equipos Tácticos y Autor Con usted Garry Carranza de Black Tip Chile Hasta luego